Vangal Lo mismo le paga un pollo que a una gallina Y tiene una mulatona que está a botar Y cuando ella es cocinera le trae la papa Y le da siempre los kilos para rogar Venga regalado, siempre está de fiesta Como tiene Lea, como baila el mambo Como baila el rumba, vive regalado Y vive del cuento, tiene colepato Como tiene Eva, hay como goza el mambo Como baila el rumba, siempre está de fiesta Como baila el rumba, siempre está botado Venga regalado, como goza el mambo Como baila el rumba, siempre está de fiesta Venga regalado, como goza el mambo Venga regalado, como goza el mambo Venga regalado... Venga regalado, siempre está de fiesta Venga regalado, aunque me pasa com' Cómo baila mambo, cómo tiene jeba, tiene colapato, cómo tiene lea, cómo baila rumba.